Muy buenas tardes, amigos de este gran programa Kaizen Knowledge. Muchas gracias a Kaizen Consultores, en particular al Dr. Hirata, por esta oportunidad que con mucho gusto la tomo. La presentación que quisiera compartirles a ustedes el día de hoy tiene que ver con la implementación de la cultura de mejora continua en una organización de servicios y lo que en manufactura llamamos multiplanta. Así que estoy en la mejor disposición de contestar preguntas después de la presentación y espero que sea del agrado de todos ustedes. Voy entonces a compartir cómo hacer para implementar programas de mejora continua en empresas de servicio y ambiente multiplanta. Es lo que quisiera conversarles el día de hoy. Yo soy ingeniero industrial de la Universidad de Oregon, Oregon State University, en Corvallis, estado de Oregon. Tengo una maestría en investigación de operaciones y sistemas de información bajo ingeniería industrial también de la Universidad de Alabama. Tengo 25 años de experiencia en manufactura, 10 de ellos en tecnología de la información aplicada a la manufactura. Luego, 12 años como consultor en temas de supply chain, planeamiento. También fui fabricante de muchos productos que le vendimos a los retailers masivos. Durante ese tiempo también fui profesor visitante, todavía lo soy, de la Universidad de San en Lima, Perú, en sus programas de maestría. Llevo tres años como director de la Universidad de Qualphone. Esta es una universidad corporativa cuyo objetivo es educar a los líderes de una compañía de más o menos 13.000 empleados. Así que los estudiantes, digamos, de la Universidad de Qualphone son alrededor de 1.500. Y estos son gerentes de entrada, medianos, gerentes altos, ejecutivos. Así que es una universidad bien interesante desde el punto de vista de desarrollo del empleado en las compañías. Fui asignado a un proyecto precisamente de mejora continua en Lowe's, que era uno de nuestros clientes más importantes. Ese es un home center en Estados Unidos que compite con Home Depot y algunos otros. La verdad que mejora continua ha sido una constante en mi compañía y en mi carrera, perdón. Y eso desde la primera compañía con la que estuve cuando era un ingeniero de planta, nuevamente joven, ya comenzaba a dar los pasos de mejora continua. Es algo que me apasionó desde el principio y siempre he estado de una u otra manera, ya siendo partícipe, liderando un programa o también en educación. He dado mucha clase de Six Sigma y Lean Manufacturing y teoría de las restricciones y reingeniería del proceso y todas estas cosas. Este slide es uno que ha andado conmigo por muchos años en mi vida. Yo veo la mejora continua algo así. Al puro principio, uno siente como que está subiendo esa piedra que pesa toneladas hacia una montaña que es muy, muy parada. No es cierto. Las cosas son difíciles. Es difícil educar. Es difícil lograr que las personas utilicen lo que aprenden por miles de razones. Muchas veces tienen miedo a la crítica, a no usar las cosas tal y como el libro las enseña. En fin, hay muchas razones por las cuales eso ocurre. Pero cuando uno logra pasar todos esos obstáculos y llega uno a la cima, al otro lado la montaña es mucho mejor. Yo llamo que las mejoras son como una bola de nieve rodando por la montaña. Se hace más y más grande, va más y más rápido. Si se hizo la primera parte, la educación y todo lo que fue difícil, se hizo bien. Así que mejora continua debería ser una manera de vivir. De tal manera que cuando estamos del lado de la montaña en donde ruedan las bolas de nieve, en ese momento nosotros no estamos haciendo esfuerzos por mejorar. Es algo que ocurre todos los días. Ocurre todos los días. La agenda va a ser esta. Voy a hacer una introducción a la compañía en la que estoy ahora. Yo tengo, pues, como vieron ustedes, la mayoría de mi experiencia es en manufactura. Nomás hace tres años me uní a esta compañía, que es una compañía de servicios. Y para mí fue muy intrigante entender cómo es que le vamos a hacer una compañía de servicios para hacer aquello mismo que logré hacer en las compañías de manufactura. Mejora cantina como Modus Vivendi. Y eso es lo que les decía, es la bola de nieve rodando hacia abajo, ¿no es cierto? Diferencia entre producto y servicio. ¿Cuál es? Para lograr lo que llamamos la cultura, la mejora continua. Ambiente de multiplanta. ¿Cómo nos afecta esto? Y con todo el gusto, como les decía antes, contestaremos preguntas. Qualphone es una compañía, como les decía, más o menos unos 13,000 empleados. Tiene alrededor de 25 sites. En nuestra industria le llamamos sites. En Estados Unidos, en México, en Guyana, en Costa Rica, en India, en las Filipinas. Qualphone es un BPO. Un BPO, por sus siglas en inglés, es una compañía de business process outsourcing. Entonces, lo que hacemos es outsourcing de muchas clases, ¿verdad? Desde el típico número 800, cuando ustedes llaman y tienen un problema con su servicio de teléfono de internet, le contesta a un agente. Ese es un servicio de outsourcing. Típicamente lo conocemos como call center. Y de ahí hacia arriba, todo lo que es mercadeo, light assembly, pickpack ship, impresión. En fin, una serie de actividades que son típicamente outsourced en las compañías que son los clientes típicos nuestros. Es una aplicación muy interesante. Estas son una aplicación de las cámaras de Nueva York que están en las calles. Esas las monitoreamos nosotros en nuestra compañía. Estas son las cámaras que están en las esquinas, chequeando tráfico. Y también son cámaras de seguridad. Pues, imagínense ustedes dónde es que estas cámaras se monitorean. Pues, ni más ni menos que en nuestro edificio que está en Insurgentes, en Ciudad de México. Imagínense ustedes, en la Torre Murano. Y alrededor de unos mil empleados de Qualcomm, no solamente en esta actividad, monitoreando las cámaras, sino que en muchas otras, dándole servicio a muchas otras empresas. En 1995, nuestro fundador, Alfonso González, oriundo de Monterrey, México, inició con su compañía ligada a IBM. Inició dándole servicios a IBM, varios tipos de servicios. Inclusive, en ese momento, el servicio de internet, 1995, 23 años atrás. Y, además, para Alfonso González, esto ha significado un crecimiento realmente fuera de control, prácticamente. Porque la compañía, imagínense ustedes, que pasó de 20 empleados en 1995 a 13 mil ahora. Si hacemos la matemática, eso es como un 500% de crecimiento por año, en términos de empleados, ¿no es cierto? Ha crecido a través de todo ese tiempo, orgánicamente, iniciando con operaciones en lugares donde no los tenía antes. También adquiriendo compañías, de muchas maneras, en muchos países. Lo más importante de la compañía es que ha creado una fundación sólida. A mí me parece, desde el punto de vista de mejora continua, esto me parece muy importante. Perdón. Y la razón es que, si no se tiene una fundación sólida, el programa de mejoramiento continuo resulta ser un proyecto nada más, que empieza y termina. Hablemos un poco de esta fundación. La fundación empieza porque la empresa es consagrada, ¿sí? Consagrada al sagrado corazón de Jesús. Suena muy raro, ¿no es cierto? Y no solamente eso, sino que con la intersección de la Virgen de Guadalupe, bajo la protección del arcángel San Miguel. Sí, todo esto suena como que es otra iglesia, ¿no? Bueno, pues nada de eso. Es una compañía como cualquier otra que está ahí para hacer dinero. La diferencia está en qué hace el dueño de la compañía, en este caso, en qué hace la compañía con esos beneficios de empresa que se obtienen. Y ahí es donde se inicia la misión de la compañía. La misión de la compañía, en su versión corta, digamos, es ser el mejor BPO y mejorar la vida de la gente. La versión larga lo explica un poquito más. Dice que queremos ayudar la mayor cantidad de gente posible. Vean que dice la mayor cantidad de gente posible. No dice los empleados o el staff de la compañía. Dice la mayor cantidad de gente posible, empleados o no. Alcanzar su vocación total como individuos, miembros de la sociedad, creando sin parar oportunidades de trabajo a medida que luchamos por ser el mejor outsourcer para nuestros clientes. Entonces, la misión de la compañía es crecer como compañía, eso quiere decir hacer dinero, y utilizar esos beneficios para ayudar a nuestros empleados, a las familias de nuestros empleados, a las comunidades donde nosotros estamos, a toda esa gente encontrar la vocación que ellos tienen, sobre todo los menores, y proveerles lo que necesitan para desarrollarla. Ahora vamos a ver cómo la compañía invierte muchísimo tiempo y dinero en lo que es el desarrollo de esas vocaciones en los empleados y en las familias de la compañía. Yo diría que la misión de Qualcomm es un círculo virtuoso, es un círculo virtuoso, en donde a medida que las vidas mejoran, la gente es más feliz, los empleados están trabajando más confortablemente, son más felices, son más creativos. Los empleados, lo veo eso todos los días, entonces crean un mejor negocio. Y con la misión que tiene Qualcomm, el tener un mejor negocio significa que esos beneficios van a crear mejores vidas, y así seguimos en el círculo virtuoso. Para lograr todo esto necesita la compañía tener una estructura de valores. La estructura de valores en Qualcomm se llama strides, por sus siglas en inglés, de cada una de las palabras que significan cada uno de estos valores en español son ánimo, dignidad, integridad, servicio, resultados y trabajo en equipo. Ahora, eso lanza lo que llamamos los líderes de misión. Los valores son los fundamentos de los líderes de misión, y los líderes de misión en Qualcomm están claramente definidos. Un líder de misión en Qualcomm es toda aquella persona que influencia el cumplimiento de la misión en la compañía. Típicamente todos aquellos gerentes que tienen gente reportando a ellos son líderes de misión, y hay muchas personas en la compañía con diferentes posiciones que no necesariamente tienen gente reportando a ellos, pero influencian la misión. En términos prácticos, en Qualcomm hoy en día hay alrededor de 1.500 líderes de misión. Y en Qualcomm un líder de misión se dice que es uno que es capaz de jugar tres roles en la compañía. El ser mentor, el ser gerente y el ser mensajero. Creo que los dos primeros están bastante claros. El ser mensajero quiere decir que tenemos que ser capaces de poder comunicar internamente, hacia arriba, hacia abajo, lateralmente, así como afuera, a nuestros clientes, a nuestros suplidores, lo que tenemos que comunicar, y lo hacemos de una manera positiva. Y eso no quiere decir que mentimos cuando la comunicación no es muy buena, no es desde el punto de vista del contenido, no es algo positivo. Lo que quiere decir es que como somos muy buenos gerentes y hay algo malo que comunicar, vamos a comunicar el problema y las opciones de solución, por lo menos. De tal manera que la comunicación es siempre una comunicación positiva. Muy bien, para esto entonces, los líderes de misión en Qualcomm tienen que cumplir con cuatro contratos. El primer contrato tiene que ver con cumplir los compromisos. El segundo con agregar valor a todo lo que hacen. Tercero, actuar con rapidez. Y el cuarto, gastar inteligentemente. Dinero, tiempo, etcétera. Aquí es donde entra la Universidad de Qualcomm. La Universidad de Qualcomm está para desarrollar las personas que van a crear su carrera en Qualcomm. Pero en realidad, en lo que a educación se refiere, hay dos grandes pilares en Qualcomm. Uno es la Universidad de Qualcomm, como decía, se dedica, su enfoque es a desarrollar a todas aquellas personas cuya carrera podría darse en Qualcomm. ¿No es cierto? Pero está el otro pilar, igualmente importante, que le llamamos Higher Education. Y este pilar tiene que ver con desarrollar, ayudarle a los empleados y a sus familias y a muchos miembros de las comunidades donde servimos también, a desarrollar sus vocaciones. Cada vez que hablamos de vocaciones, hablamos de educación. Creo que no hay una sin otra. De tal manera que entonces Qualcomm, no me voy a meter aquí en detalle, pero tiene muchos programas de educación precisamente para ayudarle al empleado, a sus familiares, a los miembros de la comunidad, a entender cuál es la vocación que ellos tienen en la compañía. Es un programa muy serio de muchas semanas. Y luego ayudarle en la educación para desarrollar esa vocación. De tal manera que las personas que llevan algún programa en Higher Education pueden o no tener su carrera en Qualcomm. Pueden o no tener su carrera en Qualcomm. Y si no la tienen y si salen de la compañía, la compañía está muy contenta. Siempre y cuando vayan por un mejor trabajo y estén realmente usando su vocación. De tal manera que en Qualcomm nosotros pretendemos que un agente, lo que en industria y manufactura sería un operador de planta, pueda llegar a ser supervisor, gerente y por qué no ejecutivo, si pasa a través de toda la educación que está ahí para esa persona. En Qualcomm pensamos que los mayores de la familia liderean. Y es por eso que todos aquellos más o menos 1,100 personas que están en lo que es gerencia media y gerencia alta y ejecutivos, más más o menos unos 200 que están en los rangos bajos de operación, tienen cintuoles verdes en Six Sigma en Qualcomm. Y eso es muy importante porque la cultura de mejoramiento continuo sucede porque aquellos que están encima, aquellos que son los responsables de liderar la compañía, lo están haciendo también. No solamente lo están haciendo, sino que lo están pidiendo y lo valoran, valoran lo que ocurre cuando el mejoramiento continuo se da en los diferentes departamentos. Y esos 200 que salen de esos 11,500 agentes o operadores de planta son aquellos que están preparándose para tomar puestos de gerencia en un futuro en la compañía. Entonces, mantenemos, hemos educado mucho más de 1,300 empleados en Six Sigma y han pasado sus exámenes y han logrado su cinturón verde, pero se han ido a la compañía. Entonces, mantenemos más o menos 1,300, que es lo que necesitamos mantener. Por cierto, que Qualcomm está muy contento de que aquellos que quieran tomar el curso, ser certificados, nada más para salir de la compañía y conseguir un mejor trabajo. Nosotros estamos bien con eso, siempre y cuando esa persona esté siguiendo su vocación. Bueno, habiendo introducido la compañía, me gustaría entonces ahora entrar al segundo punto de la agenda, que es la mejora continua como un modus vivendi. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Bueno, primero que todo, en Qualcomm, mejora continua no es un proyecto, ¿verdad? Es un programa. Esto no tiene un principio y un fin, ya se concluyó el proyecto y ahora sí todos vamos para la casa. Esto es un programa que continúa y continúa. Nunca esperamos que termine, por supuesto. El top-down approach es el que mueve las clavijas, así es como pensamos en Qualcomm. De tal manera que son aquellos de arriba quienes están, a través de sus lineamientos generales que dan el día a día en la compañía, son quienes están llevando la cultura de mejora continua y promocionando la cultura de mejora continua a lo ancho y largo de la compañía. El mensaje ejecutivo debe ser un mensaje claro en estas compañías. Es un mensaje que siente expectativas, que dé confianza y que indique que la mejora continua es una manera de vivir. Cuando sentamos expectativas, estamos diciéndole al empleado, yo espero que tú mejores día a día y hazlo con confianza. No quiero que estés estresado, no quiero que te preocupes si la herramienta de mejora continua que estás utilizando, la estás utilizando como el libro indica. Lo que nos interesa es que mejores. De esa es la única manera en que podemos decir vivimos una cultura de mejora continua. ¿No es cierto? Bueno, me gustaría compartirles el video del CEO de nuestra compañía, se llama Mike Marrow. Mike es un matemático, en sus años mozos, tuvo que ver con el programa de mejora continua en Lockheed, en la fábrica de aviones, él trabajó en Atlanta y en Florida. Y el mensaje que Mike nos envía aquí es un mensaje de efectividad, es un mensaje de confianza, y es un mensaje de simplicidad en lo que a la implementación de la cultura de mejora continua se refiere. Veámoslo. Many companies have tried something similar to what we're doing at Qualphone. They have implemented a continuous improvement process. They have implemented tools and techniques, and they've trained lots of people. And quite frankly, most have failed. And the reason why they've failed is because they failed to make this part of their culture. They looked at it as a new separate task for managing the company on a day-to-day basis. What I'm hoping is we don't make the same mistakes that many other companies have made. That we learn this and we use it as part of the way we manage our company, not as a separate special program, but just as a part of the way we manage the company. Now, you're going to learn something called DMAIC, and that's a structured approach to continuous improvement to problem solving. It's not appropriate for every single problem. Sometimes the problem is, you know, it's freezing in here, and the answer is, well, the back door's open. You don't need DMAIC. You just need to go close the back door to get the cold wind from blowing through the center. So there are simple problems, and there are complex problems. And complex problems and complex needs require a more complex solution set. And the DMAIC process is very, very suitable for that. During this training, you're going to learn some tools. You're going to learn things like run charts and correlation charts and so on. And those can be used as part of DMAIC, but they can also be used separately. If you're just trying to figure out whether, you want to take a look and say, well, how does retention look? A run chart is great for that. You don't need a DMAIC process to understand the trends in attrition. But you do need to understand some of the fundamental notions of what a run chart is and when there is actually a trend and when there's not a trend. So there are some definitions. They're very simple. They're very easy to follow. So again, my message is walk away from this training, understanding we have a common process and a common language when we have teams looking to make large improvements or solve large problems. That's DMAIC. But in that process, the tools we learn are very suitable and I encourage you to use them for the little problems as well. So, do not think of Six Sigma as a separate project, separate from the way you manage work daily, and it requires DMAIC. Think of it as just another tool in our toolkit for making us the best BPO. Well, then, what do we see in the message of Mike Marrow here? First, no do not do the program of Mejora Continua, a project separate from the rest of the company. If it is going to be a modus vivendi, if it is going to be a way of living, it is going to be part of the day-to-day. Casi que no me debo ni siquiera de dar cuenta que estoy haciendo Mejora Continua a la hora de actuar en el día a día, en mi trabajo, ¿no es cierto? El otro mensaje importante, él dice, no es necesario hacer las cosas siempre como el libro manda, ¿verdad? Lo importante es tener una mentalidad de mejora, una mentalidad de mejora. Y por último, usemos la educación para tener un lenguaje común. Es muy importante que nos comuniquemos. A medida que crece la compañía, todavía se hace más y más importante la comunicación. Y si usamos el lenguaje Mejora Continua como nuestro lenguaje común, pues va a ser más fácil comunicarse. Es un modo de trabajar que es común para todos. De esa manera, aterrizamos la mentalidad, ¿no es cierto? Es importante que el programa tenga un carácter de oficial, la oficialidad del programa. Y para nosotros, la oficialidad del programa tiene cuatro aristas. La promoción del programa, la educación, la certificación. En estos casos, para mí es muy importante que estas dos vayan juntas, educación y certificación. Y, por supuesto, la celebración. Todos los ganes hay que celebrarlos. Sentimos bien celebrándolos. Y cuando celebramos un gane, ganamos más. Y celebramos más y ganamos más todavía. Entonces, es importante celebrar los ganes. En cuanto a educación y certificación, nosotros en Qualcomm tenemos un socio estratégico que es Kaizen, precisamente, Kaizen Consultores, a través del doctor Hirata, quien nos ha proveído de los contenidos para dar la educación. Nosotros damos la educación en Qualcomm University, pues el contenido fue proveído por Kaizen Consultores, un programa de más o menos 20 horas, y la certificación que sea independiente. Kaizen, en nuestro caso, certifica a todos aquellos que ganan su cinturón verde. Es importante que sea, por lo menos en nuestro caso, es importante que sea independiente por asuntos de credibilidad. Los otros dos aristas importantes son promoción y celebración. Promoción y celebración. En este video que ustedes van a ver, video corto, dos, tres minutos, empieza con Steven Jobs, bien joven, como ustedes lo pueden ver ahí, hace bastantes años. Pero va a través de varios elementos que para nosotros son importantes en Qualcomm. Uno es, ¿qué hacer con los datos? La industria del BPO, para quien no esté familiarizado con ella, es una industria que genera mucho dato. Mucho dato se genera automáticamente y mucho otro se mide. Es una industria que genera mucho dato. ¿Qué hacer con los datos? Es importante. Herramientas preferidas de mejora continua. Los diferentes improvers, como les decimos nosotros en Qualcomm, tienen diferentes maneras de atacar los problemas, usan diferentes herramientas y eso es interesante de ver, muy interesante de ver, porque se ataca el mismo problema desde el punto de vista de diferentes herramientas o metodologías. sabiduría que le ha dejado la mejora continua. Vamos a ver a un par de empleados hablando del tema y vamos a ver cómo celebran también. Así que veamos este video, va a ser corto. La industria del BPO No importa. Steven P. Jobs es bien. Steve Jobs es bien. En muchas empresas, si eres nuevo y te preguntes, ¿por qué es lo que ha hecho esto? La respuesta es porque es lo que hacemos aquí, o porque es lo que ha hecho siempre. Y en mi opinión, la gran contribución de mucho de este pensamiento es de abordar las formas de hacer cosas, estas procesas, científicamente, donde hay una teoría de lo que hacemos, hay una descripción de lo que hacemos, y, más importante, hay una oportunidad de siempre preguntar lo que hacemos. ¡Fantastic! ¡This is exactly what should be done! Mi nombre es Markin. I've been a Qualphan for about a year and a half. I work as a sales supervisor in the SiriusXM inbound sales account. Hi, everyone. My name is Salvaro Perez Alonso. I've been in Qualphan for about three years, eight months now, almost four years. I'm Lauren Bangai. I'm from the Osteo Process. So, my name is Kim Carr. I'm the Global Director of Quality. I've been with the company for going on 12 years. Hello, my name is Aleem. I am the ASUS KPR for Amazon. I have been with the company for six years and counting. Six Sigma and filtering data in that regard has given me the tools to actually go through and analyze and then take what information is relevant to the problem and situation I'm trying to address. I personally love piretographs. It's one of my favorite things. I love piretographs and visual diagram, of course, to find in the root cause analysis. I spend a lot of time supporting our Greenbelt Certified movements in productivity, efficiency, and making sure that we're able to deliver beyond what is expected of us makes me satisfied because at the end of the day, I know what I am able to contribute in making people's lives better. Utilizing Six Sigma as a visual tool and a data analysis tool helped me overcome QA deficiencies and maximize to be the number one on the floor. So if I can do it in such a short period of time from starting to any Six Sigma and being from one of the worst of the best QA teams, anyone can. So I would want anyone to know and use Six Sigma if they could. Continuous Improvement Plan is not only about API. It's also about your people. Falcon has actually taught me that we're continuously improving. I've improved a lot. I'm not the same person that I was three years ago when I got here. So a celebration of Six Sigma I share with all my team. So there's three steps to it. First step is public announcement. Second step is a pizza party. The third step is that they make me do this weird dance in the middle of the operations floor. I'd probably do the Lambeau Leap because I'm a huge Green Bay Packers fan. As soon as I'd run and jump into the crowd. There's a sprinkler like this, going like this. And then you need a draw. And then you need a draw. Whoa, Bundy! And then you need a score. And that's it. Muy bien. Bueno, pues aquí ven, vieron ustedes cómo se celebra en Qualphone. Como les decía antes, la celebración es tan importante como la mejora misma. Entonces, es así como la mejora continua se vive como el modus vivendi de todos los días. El modus vivendi. Muy bien. El siguiente punto que me parece importante ya un poco aterrizando mucho más en el tema es la diferencia que existe entre producto y servicio, ¿no? En mi caso particular, en lo personal, pues la mayoría de mi carrera ha sido en fabricación o en distribución, muy poco en servicio. Aunque hay quienes dicen que no hay quien haya tocado un producto si no lo hace con buen servicio. Y eso tienen, yo creo, toda la razón del mundo. Pero hay compañías, como la nuestra, por ejemplo, que se dedica solamente a vender servicio. Bueno, ¿cuál es la diferencia cara a mejora continua? Bueno, primero que todo, veamos las diferencias. ¿Pueden haber? Primero que todo, ¿cómo lo hacemos cuando el equipo es de uno nada más, no? En manufactura, típicamente, no siempre, pero típicamente, tenemos un equipo, una línea de producción, una célula de trabajo que están trabajando. O juntos. Pero muchas veces en los términos de servicio estamos hablando de un equipo de uno. Puede ser un chofer de un camión. Puede ser el agente tomando las llamadas de un cliente, ¿no es cierto? O cuando no se puede parar la línea de producción, porque no hay línea de producción. No podemos, las llamadas son como la materia prima que entra a la línea de producción. Si, 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 si no demando, no quiero demandar materia prima, pues simplemente pongo el rojo en el semáforo, no dejo pasar más materia prima. En el caso de una compañía como Qualphone, las llamadas siguen entrando. No es posible parar llamadas. ¿Qué diferencias hay entre ambas industrias cara a la mejora continua? Bueno, veamos un poco más los dos diferentes tipos de industrias. Manufactura que tenemos, materias primas, tenemos inventarios en proceso, productos terminados. Tenemos grupos, como les decía antes, líneas de producción o células de trabajo. Y transferimos material típicamente. En el caso de servicios, tenemos datos, información en lugar de materiales. Tenemos reportes y nuestro producto terminado es una venta o la resolución de un problema a uno de los clientes que está llamando. Muchas veces los individuos trabajan solos. No siempre, pero la mayoría de las veces los individuos trabajan solos. Son conversaciones y son chats, es transferencia de información en lugar de transferencia de material. Esas son a grandes rasgos las diferencias, digamos, más prácticas que existen entre ambos, ¿no? Ahora, las técnicas de resolución de problemas pueden ser diferentes, ¿verdad? Dependiendo de la industria. Sin embargo, los fundamentos son los mismos. En la industria del servicio, vemos, por ejemplo, los mismos desperdicios que veríamos en una fábrica de muri, mura y muda. El desbalance de las cargas de trabajo, la sobrecarga de trabajo, los siete tipos de desperdicio. Pues, todas esas se dan también en las industrias de servicio. Por ejemplo, en Qualcomm, en cuanto a transporte y movimiento, no les digo cuántas veces nos vemos transportando o moviendo, pasando información que es totalmente innecesaria de un lado para otro, nada más para que alguien que no necesita leer esa información, pierda su tiempo leyendo la información. Sobre proceso. Muchas veces sobre procesamos un caso que pensamos estar cerrado, el cliente no está totalmente satisfecho y debemos de reprocesar el caso. ¿Por qué? Porque hay defectos. Así que todos estos tipos de desperdicio se dan de la misma manera. Se dan de la misma manera. Ahora, en la industria del servicio, pues, los procesos administrativos se hacen un poco más importantes. De tal manera que herramientas como BPR, reingeniería de procesos, se hacen importantes. Eso es algo que nosotros usamos en el día a día en nuestra compañía. Para, pues, para lograr establecer cuáles son los procesos más óptimos y cuáles son aquellas actividades que debemos de dejar de hacer o aquellas actividades que debemos de hacer de manera diferente. De tal manera que la mentalidad es la misma, no importa cuáles sean las características de la industria. Manufactura versus servicio. La mentalidad es siempre la misma. Ahora, ¿qué hay del ambiente de multiplanta? ¿Cómo nos afecta el ambiente de multiplanta? Aquí voy a aprovechar y voy a darles, a la vez que converso acerca del tema, voy a darles una nueva herramienta de planeamiento estratégico. Yo la uso mucho para planear estratégicamente y la uso mucho también para resolver problemas, resolución de problemas. Puede ser el sujeto de análisis, que le llamo yo. Puede ser una compañía, estamos haciendo un planeamiento estratégico de una compañía. Puede ser un departamento para que se alinee a las políticas y a los procedimientos de la compañía. Podría ser un nuevo producto que estamos enviando al mercado y estamos estrategizando ese producto. Podría ser un problema específico que tenemos en alguna operación. Este es un, yo diría, el best of breed, lo mejor de las razas, de varias diferentes metodologías que al curso de mi vida, pues, he venido utilizando. Esta le llamo yo POST, P-O-S-T, por sus siglas en inglés. La P tiene que ver con profile. O sea, definir el perfil del sujeto de análisis. Si el sujeto de análisis es una compañía, bueno, ¿cuál es el perfil de la compañía? ¿A dónde estamos? Eso significa un FODA, quizás. Eso significa entender bien la competencia. Eso significa entender bien el mercado y los cambios en los que estamos. Entender el sujeto de análisis, ¿no? En el caso de un planeta estratégico, entonces, el objetivo es, si hoy estoy de acuerdo a cómo me dice el perfil, ¿dónde quiero estar mañana? En cuatro o en cinco años, ¿dónde quiero estar? La S de estrategias define la estrategia o las estrategias para conseguir el objetivo. Y la T tiene que ver con táctica. ¿Cuál es la táctica? ¿Cuál es el plan de acción? ¿Quién va a hacer qué y cuándo para lograr operar la estrategia? ¿No es cierto? Bueno, volvamos a multiplanta. ¿Cuál es el perfil del problema de multiplanta? Bueno, multigeografía, multilinguaje, multimoneda, multieducación, multicultura, e incluso multicultura corporativa. Porque muchas veces vemos como la cultura corporativa es diferente de una línea de negocio a otra o ciertamente de un país a otro. Bueno, sí que tenemos mucho multi. Ese es el problema principal en el aspecto este de multiplanta. Muchas veces vemos que trabajamos como si estuviéramos en silos desconectados. Estos silos pueden ser geográficos o pueden ser de línea de negocio. La línea de negocio A con la línea de negocio B no se hablan. Y quizás son líneas que pueden ser complementarias unas a otras. Ese es el problema típico de un ambiente multisitio o multiplanta. Entonces, el objetivo se convierte en trabajar como si fuéramos una sola entidad. En otras palabras, conectar los silos. Y como estrategias, yo les puedo decir que la infraestructura común es muy importante. Yo estuve en tecnología por un espacio de 10 años trabajando con muchas compañías tipo multiplanta y puedo entender cómo el equipo y el software es importante que sea el mismo o que se parezca. Hoy en día existe la tecnología en donde dos ERPs diferentes, por ejemplo, se les puede dar el mismo look and feel en lo que es las pantallas de acceso al software. Lo mismo con misión y visión y valores. La misión y la visión de las compañías no deben de ser frases muy bonitas que se enmarcan y se ponen en el lobby de la compañía y esa es toda la comunicación que hicimos. No puede ser que sea eso. La misión y la visión de la compañía, así como los valores, las tenemos que vivir. Tenemos que demostrar que estamos viviendo aquello que llamamos misión. ¿A través de qué? A través de políticas y procedimientos. Muy bien. La comunicación debe ser ágil, debe ser frecuente y debe ser con respeto. Muchas veces pensamos que cuando estamos en países muy lejos uno de otro o estamos en líneas de negocio que son muy diferentes unas a otras, no tenemos que comunicarnos. No es necesario comunicarse y no hacemos una comunicación ágil, mucho menos frecuente. Y muchas veces incluso lo hacemos sin respeto también. Es importante que la comunicación tenga esas tres características. en términos de táctica. Bueno, tenemos equipo, tenemos software y también tenemos la localización. Todos sabemos que las partes, la parte financiera, sobre todo en lo que a impuestos se refiere, por supuesto, el lenguaje, son asuntos que tienen que ver con la localización de los softwares para que puedan operar en las diferentes regiones geográficas. ¿No es cierto? Es importante. Ahora, crear una campaña de comunicación de misión, visión, valores, políticas, procedimientos, todo eso es igualmente importante. No podemos nosotros pretender tener una compañía que queremos, que cumpla con una misión específica si no comunicamos esa misión. Debemos de gastar tiempo y dinero en comunicar esa misión y sobre todo en vivir la misión. La comunicación más importante es aquella que se da con el ejemplo, ¿no es cierto? Crear un equipo virtual es bien importante. Hoy en día hay muchísima tecnología para poderlo hacer. Las videoconferencias, una que estamos usando hoy en día, por cierto, nos permite reunirnos frecuentemente, ¿verdad? Y reunirnos frecuentemente tal y como estuviéramos en un cuarto de juntas. Nada más que el cuarto de juntas es la videoconferencia misma. En nuestra compañía nosotros exigimos que cuando entramos a la videoconferencia todos enciendan sus cámaras para ver las caras. Si no encendemos las cámaras, la videoconferencia se convierte en una llamada telefónica, ¿cierto? La videoconferencia nos permite compartir, así como estoy haciendo yo hoy, compartir una presentación. Es más, nos permite levantar una pizarra y poder hacer anotaciones en la pizarra, así como o hacemos cuando estamos en un cuarto físico con una pizarra enfrente, alguien se para y dibuja algo en la pizarra. Todas esas cosas tenemos que saber emularlas, tenemos que utilizar esa tecnología y siempre lograr que sean reuniones de colaboración. La colaboración es lo que le da la propiedad a las diferentes personas, no importa a qué sí lo pertenezcan y se sienten dueños de los proyectos en los que trabajan. Muy bien, conclusiones entonces. La mejora continua es un estado mental, es un estado mental. No tiene que ver con educación, no tiene que ver con qué tan bien o mal apliqué la herramienta en mi proyecto. Posiblemente si la aplico bien los resultados van a ser mejores, pero muchas veces una herramienta mal aplicada también genera buenos resultados. Y esos son los que hay que celebrar. Y a medida que lo vamos haciendo, hay un dicho en inglés que dice fake it until you make it. Fake it until you make it. Eso tiene que ver con hacerlo hasta que ya uno sepa lo que está haciendo. Nosotros le insistimos mucho a nuestros mejoradores, a nuestros improveers en la compañía. Atrévanse, tiren a marco. Yo uso mucho a Messi, a Ronaldo, el que no le guste Messi. ¿Cuántos tiros, cuántas veces tiran al arco y no meten goles? Y esos son los mejores goleadores del mundo que tenemos. Entonces, hay que atreverse, hay que tirar al arco. Empresas de servicio aplican la misma mentalidad. Es igual que si estuviéramos en manufactura, si las técnicas que vamos a utilizar van a ser un poco diferentes, pero básicamente los problemas, los fundamentos, las metodologías, las filosofías de administración moderna y de mejora continua son las mismas. Y por último, establecer estrategias para las situaciones de multiplanta, para la creación de equipos virtuales, o sea, crear esos equipos virtuales. Ahí pongo multiplanta o multimiembros del supply chain. ¿Verdad? Muchas veces tenemos diferentes, llamémosle plantas, comillas, comillas, pero estos pueden ser diferentes oficinas, podrían tener nada que ver con movimientos materiales, podrían ser oficinas totalmente administrativas, simplemente que son diferentes departamentos, diferentes líneas de negocio, o diferentes sites, diferentes plantas, geográficamente hablando, en el mundo. Bueno, pues espero que les haya gustado la presentación, les agradezco muchísimo el tiempo que pusieron de sus días ocupados, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto estoy aquí para contestarles. Muchas gracias. Gracias.